¿Qué significó para ti el pertenecer en el desarrollo de una tendencia a nivel mundial con parte de Revlon Profesional? Entonces, después de 23 años que este país me ha dado tanto, creo que me tocaba darle algo tan importante como ser el primer latinoamericano que hace moda en las casas europeas, porque esta colección de ASAIDU se va a lanzar en más de 150 países. Y bueno, algunos se acordarán o sabrán quién es Pupi, pero van a decir que México estuvo presente junto con Francia y Polonia. Eso es lo que más me importa de esta colección. Sí, después de todos mis años de carrera y mis 23 años que llevo en México, para mí es el premio mayor que he recibido como estilista, como estilista del cabello, como peluquero, como profesional. Muy bien, Pupi. Y el incorporarte con esta, digamos, varias facetas de diferentes naciones, con estilistas de otros países para trabajar en esta colección, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué tan interesante fue todo eso? El equipo era muy bueno. Fue una producción muy grande, porque había un video, yo no sabía que iba a haber un video y que iba a haber una protagonista del video de ASAIDU. Y cuando yo presenté mi trabajo con mi maniquí, mi mona, porque tenía que presentar el día antes el trabajo y aprenderte los pasos a pasos, porque después se iba a hacer un video didáctico para enseñanza. Mi modelo llegó a ser la protagonista del video, del video de ASAIDU, donde salen las tres modelos. Teníamos que hacer tres trabajos y después cambiar el peinado para hacer un segundo peinado. Los tres estilistas que trabajamos tuvimos que hacer lo mismo. Entonces cada modelo llevaba en el libro que hoy salió de la colección de novia, cada modelo tiene dos peinados. Y mi segundo peinado, el primero fue inspirado en la tendencia que quise hacer, fue trenzados. Yo quería hacer una mujer. México es el país de las trenzas. Entonces, ¿qué hice? A mi trenzado, que es la mitad, y dejé la mitad del cabello suelto, porque quería que fuera una novia latina. Porque ya que invitaron a un latino, quería ver que América Latina estuviera presente, que México estuviera presente. Entonces hice un diseño para la primera novia, que es la del video, la mitad de la cabeza recogida como si fuera una boina, y el resto del cabello ondeado. Entonces, pero las trenzas, las trenzas las hice con guaflera. Las esponjé, esa zona del cabello la esponjé toda, para que la trenza me quedara aún más gruesa. Entonces, esta tendencia de una nueva trenza, una trenza con guaflera, les pareció muy interesante, y bueno, resultó ser la modelo del video. Cosa que me parece, además, aún más sensacional que mi modelo haya sido la elegida, ¿no? O la modelo de México, porque hay que pensar que es la modelo de México. Muy bien, Pupi. Y ahora, ya yendo un poquito más hacia lo que es la colección. La colección se llama Yes I Do. ¿Qué es lo que en sí la tendencia quiere transmitir? Buscar, volver otra vez al romanticismo. Regresarse al romanticismo que siempre las novias han querido. Las novias es jugar a un cuento de hadas. Una novia, a la hora que se viste, se viste como si fuera una princesa y está esperándose en su príncipe. Y ya tomando en cuenta esto, Pupi, ¿cómo crees que esto lo debe de materializar? Esta serie de imágenes, este tipo de tendencias que les están llevando a, bueno, a todos tus colegas, a los clientes del Revlon Profesional, ¿cómo lo pueden ellos aprovechar en sus salones? ¿Cómo lo transmitirías, cómo les dirías tú que lo transmitieran hacia su clientela? Bueno, justamente esta colección es muy interesante, porque además de tener el libro, el libro que ya tú escoges qué peinado va, o escoge la clienta, porque lo vas a tener en tu salón, qué peinado es el que me quiero realizar, está cómo hacerlo. Es una colección muy completa, totalmente libro, video, clase, y además Revlon Profesional a sus clientes lo está invitando a aprender a hacer esta colección. O sea, que el que no pueda sacar estos peinados es porque no quiere o no quiere acercarse a nosotros como casa matriz, como Revlon Profesional. O sea, estamos abiertos a la enseñanza. El libro desde que tú lo agarras te prende, y sabes que hay un trabajo de muy buen gusto, y de un equipo muy grande. No le puedo describir, no lo puedo describir, se va a vender solo. Perfecto, Pupi. Bueno, y una vez más, regresando un poquito a la parte que te mencionaba yo, de una persona con tu trayectoria, con tantas experiencias, y tomando en cuenta que esta aún así la llegas a tomar como muy especial, ¿cómo la definirías en una palabra? ¿Cómo definiría Pupi este momento que está viviendo con esta experiencia, de haber representado a México, de estar en esta colección a nivel internacional? En estos momentos me siento que estoy recogiendo cosecha. Impresionante, me están pasando cosas muy buenas profesionalmente. Estoy en estos momentos, soy el presidente de la CAMIEF, la única institución reconocida como cámara del estilista o del peluquero en todo el país, como proyecto también que me ha pasado, que estoy recogiendo cosecha, estamos a punto de abrir una franquicia, la franquicia se llama Pupi Hairstyle Salon. Pues un año con mucho, bueno, dos años con mucho movimiento, Pupi. Bueno, ya hablamos de que estás como presidente de la CAMIEF, tienes nuevos proyectos como el lanzamiento de esta nueva franquicia, nuevos salones, colaboras a nivel internacional, en una de las principales tendencias que se marca en el mundo de la peluquería. ¿Qué sigue, Pupi? Bueno, yo sé que hay muchas cosas, pero en este momento, ¿qué sigue? ¿Consolidarte? Quiero, quiero el día que ya me ponga un poquito más viejito, quiero dejar un legado, quiero dejar un sistema de enseñanza al cual estoy trabajando muy duro, un nuevo sistema de enseñanza que va a ser muy mexicano, aunque lo haga yo, es un sistema de postgrado, es un sistema de, después que te gradúa, está tres meses estudiando con nosotros cómo hacerte estilista, de verdad. Y también quisiera trabajar en un futuro para un nuevo sistema, pero básico, para que estén acompañados, básico y después el sistema de postgrado. Muy bien, Pupi. Y ya para finalizar, tú sabes que, bueno, ahorita no se viven tiempos tan fáciles, son un poco complicados, hay mucha gente joven que viene atrás empujando. ¿Qué le dirías a ellos? Como muchos a veces dicen, bueno, es que hay mucha competencia, está muy difícil. ¿Qué les dirías a ellos? Yo creo que tú tienes mucho que decirles de haber logrado todo lo que has hecho. Me preocupa mucho la gente joven. Entonces, yo creo que en la vida hay que ser humilde, hay que empezar por abajo. Tratar de ser estable, estable en los lugares donde tú te sientas cómodo, porque también te tienes que sentir cómodo. Prepararse, no creerte que te lo sabes todo y de cualquiera vas a aprender. No te puedes quedar encerrado en tu silla, ni en tu salón, ni en tu estética. Hay que abrirse al mundo. Es más difícil, pero lo que hay que hacer es ser un poquito más tenaz. Ok, Pupi, pues algo más que quisieras agregar a los amigos de Collection con relación a... Pues yo les quiero agregar ahora sí a todos los lectores de Collection. Primero te quiero agradecer, Eduardo, muchísimo a ti y a tu revista, porque siempre has sido conmigo muy lindo toda la vida, desde que nos conocemos hace muchos años. Mi consejo es, échenle ganas, amen esta profesión. De un estilista, comen, un estilista exitoso, comen más de cuatro bocas. De tres a cuatro bocas, comen, ayudamos siempre a mucha gente. Es una profesión muy noble. No la maltrates, no la tires a... No la uses de juego. Tómalo en serio. Ese es mi consejo. Pues muchísimas gracias, Pupi. Gracias. Todo el día. Todo el día.